Hola, bienvenidos a todos a esta segunda sesión del curso de GESLAN-TPV. En la anterior sesión del curso veíamos cómo se introducían datos. Nos quedaba para poder hacer nuestras ventas y compras y en general en la gestión de nuestra empresa en el día a día, nos quedaba por ver, como comentamos al final de la sesión, cómo se crean los artículos. Vamos a trabajar con dos tipos principales de artículos. Son los artículos que son muy simples, que no llevan propiedades y otros, por el contrario, pues por ejemplo, pueden llevar propiedades del tipo talla y color, ¿vale? Que aceptan ese artículo, distintos desglosés. Bien, pues será lo que nos centraremos en la primera parte de la sesión de hoy, el curso de GESLAN-TPV, y después veremos cómo se hace el control del stock, ¿vale? De nuestra empresa, cómo podemos ir controlando lo que tenemos, pues en el almacén, o en los almacenes que tengamos, ¿vale? Lo que tenemos en tienda disponible para vender, podemos tener unos stocks mínimos, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver cómo podemos aceptar a nuestros stocks, por ejemplo, por documentos que no sean ventas, ¿vale? Nuestro stock se puede haber aceptado por movimientos que no necesariamente sean una venta y una compra. Lo veremos hacia el final de la sesión de hoy, ¿vale? Vamos a ver, primeramente, la creación de artículos, ¿vale? Bien, pues tenemos, vamos a entrar ya en nuestro programa, GESLAN-TPV, ¿vale? Habíamos creado distintos usuarios, habíamos creado ya series, cajas y todo lo necesario para poder ir trabajando. Vale, nos quedaba este último punto, que eran los artículos, ¿vale? Elegimos nuestra base de datos, como comentamos, nuestro programa es multiempresa. Es siempre recomendable hacer copias de seguridad periódicas, ¿vale? Para no perder la información, determinados procesos, si nos estropea el ordenador o lo que sea, podemos tener problemas para recuperación de datos. Entonces, es recomendable siempre hacer copias de seguridad, ¿vale? Nos pregunta aquí tu usuario, entramos, pues tenemos, claro, por ejemplo, va a ser que lo habíamos puesto sin contraseña, debe entrar con el admin para tener todos los permisos, ¿vale? En todas partes de la aplicación, poder entrar. Bien. Tenemos, para hacer las copias de seguridad, si no bien desde gestión, pues también tenemos para hacer nuestra copia de seguridad. Vale, es un proceso muy rápido, vale, habría que darle aquí. Nos preguntaría dónde queremos hacer la ruta, ¿vale? Recomienda que no haya ninguna base de datos abierta, le indicaríamos la ruta donde queremos hacerla. Por defecto, el programa coge la misma ruta donde está guardada la base de datos del programa, a ver, guardamos, y es así de rápido hacer una copia de seguridad. Vale, no tiene nada, es un momentito que nos puede librar de muchos problemas. De todas formas, con este proceso, igual que con otros que podáis tener dudas, sabéis que hay un departamento de soporte para nuestros clientes que tienen un contrato de mantenimiento, aparte de la formación y ayuda con las dudas que pueda tener, ¿vale? También hay un departamento de soporte para cualquier problema que pueda tener. Vale, eso de cualquier manera, si necesitáis información, tenéis a nuestra disposición nuestro departamento correcto. Vale, pues informará detalladamente sobre este tema del soporte. Bien, está hecha la copia de seguridad. Vale, bien, pues nada, vamos a empezar, como comentaba, en esta segunda sesión, con la creación de artículos. Pero previamente a la creación de artículos, debemos de crear unas familias y subfamilias para poder clasificar los artículos. Vale, vamos a tener aquí, en tablas generales, tanto familias como subfamilias. Vale, es un esquema de árbol. Vale, la familia será el árbol de donde saldrán distintas ramas, distintas subfamilias. Vale, cada subfamilia puede tener solo una familia. Vale, no podemos vincular la misma subfamilia con distintas familias. Sí que podemos repetir el nombre, las subfamilias, pero siempre, siempre, partiendo de una determinada subfamilia. Vamos a ir creando las familias. Sí que es obligatorio que los artículos tengan una familia. A subfamilia no es obligatorio, salvo que tenga propiedades, pero sí es recomendable. Porque nos va a ser muy útil, pues por ejemplo, a la hora de filtrar artículos e informes. Yo quiero hacer un informe y ver una determinada gama de producto, ¿cómo se comporta? Pues yo quiero ver, por ejemplo, crearemos hoy una subfamilia que será camisetas. Pues yo quiero ver cuántas camisetas quince. ¿Cómo conseguimos información? Pues filtrando por subfamilia. Si no utilizamos las subfamilias, perdemos esa capacidad de sacar un informe. Igual que, por ejemplo, para hacer ofertas. Yo quiero hacer ofertas en un determinado tipo de producto, que si no tengo clasificado subfamilias y subfamilias, me va a ser más fácil. Vale, vamos a ver cómo se crean las familias. Vale, es muy sencillito. Vamos a darle aquí al más. Nos propondría un código. Yo recomiendo siempre poner letras. Porque nos puede ser muy cómodo a la hora de asociar los artículos a una familia que lo tengamos identificado como unas letras. Vale, pues por ejemplo, voy a poner aquí. Siempre acepta tres, vale, o tres números, o tres letras, es alfanumérico. Podemos poner lo que queramos. Yo recomiendo eso, las letras, porque a la hora de poner los artículos asociarle a la familia, nos va a ser más cómodo. Lo veremos ahora. Vale, el tipo de familia no existe, se va a darle alta, le decimos que sí, pues librería. Vale, vamos a avanzar. Tenemos una gama de producto que es de librería. Así es sencillo. Aquí podríamos indicarle una cuenta contable distinta para esta familia. Imaginemos que tenemos distintos tipos de producto y cada uno contablemente nos interesa que rayen las cuentas de contabilidad distintas. Los productos de esta familia, los artículos, pues lo indicaríamos aquí. Vale, si no nos cogería por defecto las cuentas que tengamos indicadas para contabilidad en la configuración. Vale, bien, pues así es sencillo. Grabamos, ya tenemos creada nuestra primera familia, librería. Vale, estos que vienen aquí, vienen creados siempre por defecto en la base de datos. Es una base de datos que se utiliza para distintos tipos de programas de landing software. Y tienen, pues algunos tienen, por ejemplo, pues combinados, como es el caso de la hostelería, vale, o menús. Bien, los packs. Pues para hacer un pack de distintos artículos, eso lo podemos utilizar aquí en el TPU. Vale, pues vamos a hacer un pack con dos artículos distintos. Pues, por ejemplo, una camiseta y una bufanda y un pantalón. Hago un pack y los vendo a un precio especial. Vale, pues sería este tipo de familia. Bien, vamos a seguir creando familias. Vamos a crear otra familia, por ejemplo. La parte de artículos de librería, vale, aquí le di al mar. Vamos a poner aquí, maestro, voy a seguir con la identificación corriente. Vale, pues me resulta mucho más cómodo. Vale, le voy a poner. Ropa. Tenemos que crear otra familia. Vale, lo único que se quisiera, cambiar las cuentas contables para los artículos de esta familia. Vale, está así de rápida la creación de familias. Pues yo a lo mejor también tengo. Alimentación y mi bazar. Vale, pues así voy creando todos los tipos de familia que sean necesarios. Vale, vamos creando así las familias. Vale, es así de rápida. Aún me quedo aquí. Vamos a eliminarla. Vale, tenemos aquí. Está creada la familia de librería, alimentación y ropa. Haríamos todas las que nos fueran necesarias. Vale, iríamos creando todas las que sean necesarias. A ver ahora cómo se crean las subfamilias. Vale, también es muy sencillito. Es muy similar. Vale, la ventana de creación de subfamilias es muy similar. Lo que sí, lógicamente, como estamos hablando en este tipo árbol, siempre tiene que estar creada antes la familia que la subfamilia. Vale, no podemos crear una subfamilia sin haber creado antes la familia. Vemos ahora porque la pantalla es muy similar, pero lo único que tenemos a mayores en la subfamilia son dos cosas. Uno es que tenemos que vincularlo a una familia. Vale, siempre cuando creemos una subfamilia tenemos que decir de qué familia es. Vale, es un esquema de árbol. La rama tiene que depender de un árbol. Vale, bien. Y después, a mayores también tenemos la posibilidad de poner propiedades. Entonces, esto lo veremos. Crearemos ahora una serie de subfamilias cuando vayamos a ver los artículos que llevan propiedades. Vale, por ahora voy a crear unas que son sencillas, que no llevan propiedades. Vale, voy a crear unas subfamilias sencillas, que no tienen propiedades. Bien, pues aquí lo mismo. Propongo que pongáis siempre letras, porque nos va a ser más cómodo a la hora de asociar las subfamilias con los artículos. Vale, pues yo, por ejemplo, voy a crear una primera. No existe, decimos que sí. Pues unas libretas. Vale, la subfamilia, libretas. Ahora tengo que indicarle a qué familia pertenece. Pues pertenece, por eso decía aquí que es muy cómodo tener por letras, vale, para identificar bien la familia. Familia, librería. Vale, aquí lo mismo. Si una determinada subfamilia quiero que las cuentas contables sean distintas, vale, entonces le indico aquí las cuentas contables que quiero prestar a su familia. Si no, coge como siempre, o bien la de la familia, o bien la de la configuración. Vale, va subiendo, el programa va subiendo niveles, donde encuentre una cuenta distinta, la coge. Y si no, va a la de la configuración. Bien. La primera subfamilia. Vale, así vamos creando. Nuestras subfamilias, lo mismo que antes. Las que vienen aquí, vienen creadas ya por el programa, vale. Packs, menús y combinados. Se vienen ya en la base de datos. Vale, bien. Pues vamos a seguir creando. Por ejemplo, podríamos crear todas las que necesitemos. Vale, pues por ejemplo, vamos a poner... Por ejemplo, bolivia. Vale, también, familia, librería. Vamos creando así las subfamilias. Vale. Vamos a crear otra, por ejemplo, que sean... Complementos para la ropa. Vale. Vamos poniendo, pues esta ya la ponemos en la familia ropa. Vale. Unos complementos. Vamos aquí. Vamos así, creando nuestras subfamilias. Es muy sencillito y muy rápido el proceso. Vale. Bien, pues tenemos aquí ya creadas varias subfamilias con las que podamos empezar a trabajar. Vale. Bien. Después crearemos otras, como decía, que son con propiedades. Vale. Las veremos en el siguiente punto. Vamos a ver ahora ya. Estamos ya... Podemos ya empezar a crear nuestros artículos. Vale. Vamos a ver cómo se hace. Bien, como comentaba, siempre que hablamos de introducción de datos, vamos desde el menú maestros. Vale. Siempre que se trate de una creación de datos, iremos por maestros. Salvo que una vez que estemos metiendo un albarán, como comentaba, es importante este punto. Vamos a mostrar un albarán, una factura, documentos, todo lo que se llama. Que te vamos a encontrar en el documento de compra o de venta, accesos directos a maestros. Vale. No vamos a tener que ir desde el menú maestros. Bien. Pues vamos aquí, maestros, artículos. Y no también tenemos aquí, en esta barra, un acceso directo. Vale. Vamos aquí, maestros, artículos. Bien. Pues no tenemos creado ningún artículo. Bien. Porque está base altos. Empezamos a trabajar en la sesión 1 con ella. Es nueva. Pues vamos a ver cómo se introducen los artículos. Vale. Aquí yo también lo mismo. Puedo proponerle un código alfanumérico o bien decirle al programa que lo proponga él. Yo si le doy al más aquí, el programa me propone el código 1. Vale. Yo me puede interesar tener este código o bien no. Vale. O bien proponerle yo 1. Pues eso ya, un poquito, como queráis trabajar. Vale. Yo le voy a proponer, por ejemplo, este código. Vale. Quiero que los artículos de librería, pues empiecen por una L. Vale. Pues sí, pues se podría. Vale. Eso ya está en vuestra forma de trabajo. Vale. Veis que el artículo admite un gran cantidad de números y letras. Vale. Para la codificación. Bien. Vamos. A ver. Se queda este artículo. El artículo no existe. Se agarró de alta. Decimos que sí. Bien. 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 Pues como comentaba, vamos a crear un artículo. Vale. Vamos a ponerle aquí. Pues por ejemplo, si queremos en la librería mantener el código, poner las primeras letras que sean de la subfamilia. Vale. Vamos aquí. Y aquí nos dice que no existe. Lo creamos. Pues por ejemplo, libreta, anillas, diseño, pues espida. Pero, por ejemplo, vale. Bien. Pues ahora tendríamos que indicar, bueno, aquí nos coge una fecha de alta el artículo que nos coge por defecto la fecha de hoy. Vale. Y después nos va a preguntar a qué familia pertenece este artículo. Vale. Pues le decimos que pertenece a la familia librería. Vale. Se trata de una libreta, pues la clasificamos dentro de la familia librería. Bien. Subfamilia. Pues entonces, en este caso, la subfamilia. En este caso, el programa ya nos propone solo las subfamilias que pertenecen a esta familia librería. Vale. Bien. Pues aquí tenemos las libretas. Vale. Creamos una subfamilia. Libretas. Ya tenemos clasificada en familia y subfamilia nuestro artículo. Vale. La siguiente ventana que nos aparece son las tarifas. Vale. Vamos a poder asignarle a cada artículo un máximo de tres tarifas. Vale. No es obligatorio ni siquiera asignarle una. Yo puedo, en cada línea de venta, indicarle un precio. Vale. En tipos de negocios, que el precio varía mucho el precio de venta, pues imaginaos, por ejemplo, una pescadería que varía mucho el precio. La lonja, lo que sea. Vale. Pues podemos dejarle a precio cero y que el programa nos pregunte en cada línea de venta el precio que le ponemos. Vale. Yo aquí para esta libreta, pues puedo fijarle un precio. Vale. Me coge el IVA de la configuración del programa. Vale. Tengo un IVA indicado por defecto a las ventas y las compras en la configuración, pues lo coge. Vale. En caso de que tuviéramos algún artículo que puntualmente tuviera un IVA distinto, pues lo cambio aquí. Vale. Pero por defecto, siempre nos va a coger el que tengamos indicado en la configuración del programa. Vale. Pues yo aquí le voy a poner un precio, por ejemplo, para esta tarifa, la libreta. No es masiva. El programa me calcula automáticamente, según el IVA que tengo aquí de venta, me calcula hacia atrás la base. Vale. 2,89, 3,50. Yo también puedo partir el precio sin IVA y ponérselo aquí, o bien partir el precio con IVA. El programa, ponga el que ponga, va a calcular el otro. Vale. Por ejemplo, aquí para la tarifa 2 tenemos tres tarifas. Pues imaginémonos que para un determinado grupo de clientes habituales, vale, yo quiero proponerle, pues un precio distinto. Vale. Le hago un precio especial. Pues le pongo, por ejemplo, 3,20 para esta libreta. Vale. Puedo poner hasta 3. Las tarifas especiales aquí no son operativas. En este programa se utilizan para hostelería. Vale. A partir de determinada hora el precio de los artículos varía. Pues, por ejemplo, tengo una cafetería. A partir de una hora determinada que es un Paz, aplico a otros precios. Pues eso sería la tarifa. Vale. Bien. Yo tengo aquí también otra posibilidad de marcar el precio. Vale. Puedo ponerle el coste. Pues imaginémonos que esta libreta a mí me cuesta 1,90. Vale. Y automáticamente el programa ya calcula el margen de venta. Una vez tengo precio de venta y precio de coste, me indica el margen de venta. Vale. Pues yo también aquí puedo decirle que en la tarifa 3 quiero margen de venta del 36%. El programa ya me propone el precio. Vale. Puedo proponer yo el precio o bien coger el coste y jugar con el porcentaje, con el margen comercial para calcular el precio. Vale. Yo aquí, por ejemplo, en la tarifa 3 hice eso. Ahí está mi libreta y dije que quería ganar un 36%. Vale. Por tema de ajustes de precio, ¿qué céntimos? No me lo coge exacto. Vale. Me marca 36,15. Respecto al 36 que le marqué yo. Ahora, si este precio no me gusta, yo os puedo decir, pues mira, es un precio mucho más comercial. Poner 2,99. Vale. Puedo ir jugando yo también con eso. Vale. Bien con el porcentaje, con el margen, que es el coste, o bien introducirlo yo manualmente. Vale. El coste ya lo acabamos de poner. También lo mismo lo puedo poner con IVA o sin IVA. Y el programa calcula la diferencia. Vale. Se ha calculado la base. O bien el precio con IVA. Según lo que le ponga yo, el programa calcula el otro. Bien. Pues llegamos aquí al código de barras. Vale. Llegamos al código de barras. Y aquí lo que tenemos es dos posibilidades. Podemos decirle al programa que nos cree el mismo un código de barras. Le daríamos aquí y el programa nos genera un código de barras. Claro. Y aquí lo que tenemos es que tenemos que poner el código de barras. Y después vamos a poner el código de barras. Y decirle, tengo pues por ejemplo, imaginémonos, que esta libreta ya traen código de barras. Normalmente lo traen por la parte de atrás o la otra portada. Pues yo puedo, por interesante, utilizar ese código de barras que ya trae la libreta. Vale. Pues con un lector, lo paso. Vamos a ver. Paso un código de barras. Artículo. Paso. Y ya queda asociado. Vale. Ya tengo ese código de barras asociado al artículo. Vale. En caso de que yo no quiera crearle uno, yo también lo que puedo hacer es crear. Lo veremos. Cuando hagamos los artículos con desglose, yo puedo decirle al programa que le crea un código de barras automáticamente. Vale. Me puede ser muy cómodo. Me puede ser muy cómodo porque si tengo desglose, imaginémonos, de tallas y colores y tengo un montón de desgloses y un artículo, pues que el programa le ha sido un código de barras extinto a cada uno, pues me va a ser muy práctico. Vale. Yo este ejemplo lo hice, pues con otra posibilidad, que es que le pongamos el código de barras que ya traía el artículo. La libreta ya traía un código de barras que acabamos de grabar aquí. Vale. Bien. Pues lo podemos utilizar sin problema. Vale. Bien. Tenemos la posibilidad de indicar que el proveedor nos vende este artículo. Vale. Yo puedo decirle que nos lo vende, pues por ejemplo, o que es vending. Vale. Me lo vende este proveedor y yo puedo ponerle una referencia al proveedor. Pues por ejemplo, libreta, la que traiga el proveedor. Vale. O un número, la que sea. Vale. Una combinación de letras y números, libreta 00147, lo que sea. Vale. O libreta Spiderman, la que traiga. Vale. Pongo aquí la referencia al proveedor. Esto me puede ser muy útil en las compras. Yo cuando haga las compras, el albarán que viene del proveedor no me va a indicar mi referencia del artículo, mi código. El albarán de compra, el que trae el proveedor, va a venir con su referencia, no con la mía. Vale. Entonces, cuando yo tenga un albarán de compra y quiera buscar el artículo en mi base de datos, pues esta referencia de proveedor me puede ser muy útil. Vale. Si yo voy a tener, en teoría, muchos artículos parecidos que le puedo comprar a ese proveedor, pues ya que me la albarán me indique la referencia del proveedor, me va a ser muy útil para localizar el artículo que es. Vale. Para saber qué es la libreta, mi dios diseño, que mi base de datos, mi referencia, mi código es este. Lo podemos indicar aquí. Y si queremos, pues ponerle este artículo, lo mismo que siempre, unas cuentas contables distintas. Yo aquí tengo otra ventana de más datos. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué asociar únicamente a un proveedor. Vale, este artículo me lo puede vender más de uno y cada uno, lógicamente, va a tener su referencia o código en el artículo. Vale. Pues yo puedo decirle también que este artículo también me lo vende distribuciones para Tarnes. Vale. En este caso va a tener una referencia distinta. Pues el Tarnes puede ser Spiderman, lo que sea. Vale. Puede ser o tal, 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 el número que sea. Vale. Pues bien, estoy aquí y la tenemos también añadida. Vale. Puedo tener un mismo artículo que me lo vendan varios proveedores. Pues yo me la ficha del artículo, puedo poner todos los que quieran. Vale. Puedo asociarle más de un artículo. Vale. Sin problema ninguno. Yo puedo decirle que este artículo me lo venden dos, tres proveedores, los que quieran. Pues meto todos, así, cada uno con su referencia. Vale. Lo mismo con los códigos de barras. Yo puedo tener más de un código de barras para un artículo porque uno me lo manda al distribuidor y me lo manda con un código de barras. Y otro distribuidor me lo manda con un código de barras. Pues también. Vale. Bien. Y aquí después tenemos la posibilidad también de configuración de botonera para TPV táctil. Vale. Para el FESLAN TPV táctil se ve en otro curso de manera independiente. Pero utilizan, como comenté en la sesión 1, utilizan la misma base de datos. Vale. Entonces lo que configuremos en uno, los artículos que creemos en el TPV táctil, nos van a aparecer también en el FESLAN TPV. Vale. Bien. Las que nos aparecen aquí en la ficha, el artículo, el stock. Vale. Yo tengo puesta la configuración de mi programa para que automáticamente dé de alta la mercancía en el almacén 1. Vale. Todos los artículos tienen que estar dados de alta como mínimo en un almacén. Vale. Entonces aquí en la configuración le indico que por defecto al programa dé de alta automáticamente la mercancía en el almacén 1, en el de la tienda. Vale. Porque ese con el que trabajo en esta instalación, en este TPV. Vale. Puedo darlo de alta si quiero. También en el almacén 2, en la nave del polígono. Vale. En el otro almacén que creamos puedo darlos en todos los que quieran. Pero, para hacer ventas, como mínimo, mínimo, tiene que estar dado de alta en un almacén. Si no, no me va a dejar venderlo. Vale. Eso es muy importante. Si no tengo dado de alta en mercancía en un almacén, no la puedo vender. Vale. Por eso, en configuración, yo puedo indicarle que lo sé de alta de manera automática. Vale. Pues es muy cómodo porque yo tengo solo este TPV, solo este almacén. En mi tienda, pues una vez, creo un artículo que lo le dé alta en el almacén para poder vender. Vale. Bien. Por ahora no tenemos. Veremos cómo se hacen los artículos con desglosas en el siguiente punto. Y aquí tenemos una búsqueda de artículos. Por ahora solo tenemos este creado. Vale. Después una serie de estadísticas que tampoco aparecen porque todavía no tenemos ventas. Vale. Bien. Pues yo ahora este artículo. Vale. Ya lo tengo creado. Ya lo guardé. Vale. Guardo sus cambios. Tenemos este artículo, libreta de anillas. Pues bien. Una posibilidad que nos puede ser muy cómoda es la de duplicar artículos. Vale. Pues yo puedo tener, por ejemplo, este artículo que tenga otro similar. Simplemente que cambie el diseño de la libreta y el precio no varía ni nada. Y me interese duplicarlo. Vale. Pues lo que hago es coger, le doy aquí, tenemos aquí este botón, vale, la parte derecha superior de la ficha del artículo. Duplicar artículo. ¿Qué hago así? El programa me propone el código siguiente. Aquí el código que puse, pues yo cogí un código de tres letras y tres números. Pues el programa busca dentro de este tipo de código el siguiente disponible. Por inglés, pues el dos. Vale. Te lo voy a aceptar. Ya no tengo el código uno. Tengo el código dos. Ya es otro artículo distinto. Vale. Lo duplicamos. Bien. Pues yo aquí, el programa lo que hace es copiar todos los datos. Vale. Lo duplico, excepto el código de barras. Vale. Se entiende que es un artículo distinto. Por tanto, el código de barras tiene que ser distinto. Vale. Tenemos un código de barras que ya no lo copió y tampoco la referencia del proveedor. Vale. Si copia el proveedor que lo vende, vale, lo respeta porque se entiende que quizás, seguramente, este artículo me estoy duplicando, nos lo va a vender el mismo proveedor. Pero la referencia no, porque ya no puede ser la misma, es otro artículo. Bien. Pues yo aquí lo que hago es cambiar los datos que quiera. Yo ahora, sobre este artículo, edito que a lo mejor es la misma libreta, pero en vez de diseño Spiderman, pues es el de Batman, por ejemplo. Vale. Es la misma libreta, pero cambia simplemente el dibujo de la portada. El precio no va a variar. No va a variar nada, salvo el código de barras que es distinto. Vale. Para identificarlo, pues paso el código de barras. Vale. Le hago el código de barras que es distinto. La libreta sigo cogiendo el código de barras que traía el artículo. Vale. Es una de las posibilidades de trabajo que tengo. El proveedor es el mismo. Vale. Pues cambia la referencia. Vale. Es libreta. La Batman, por ejemplo, 001. Vale. Pues tengo hecho otro artículo. Vale. Cambia simplemente los datos que varían. El precio es el mismo. Pues está duplicado el artículo. Vale. Así iríamos haciendo nuestros artículos. La otra forma que tengo de trabajar con los códigos de barras es indicarle al programa que los cree él. Voy a ver. Vamos a ver cómo se hace esto. Vale. Voy a dar aquí archivo, configuración. Vale. Y aquí, en stock, tengo la opción, es decir, el programa que genere él un código de barras. También lo puedo generar yo de forma manual. Como veíamos antes, ando en el dibujo de la cuartita esta que aparece al lado del código de barras del artículo. Vale. Creo, por comodidad, quería decir que cree códigos de barras y que empiecen por el código de base 101. Vale. No es recomendable dejarle que aquí empiece el porcelo. Vale. Le ponemos 101. Bien. 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 Pues acepto. Pues ya tenemos ahora la configuración indicada que el programa sea el que nos proponga los códigos de barras. Bien. Pues vamos a darle alto un artículo. Podemos darle aquí que nos proponga el código. O yo, por ejemplo, como voy a crear un complemento, pues le propongo el código. Si nos vamos aquí, nos diría el 1. El artículo no existe. Si haganlo de alta, pues también podemos dejarlo. Vale. Podemos crear 1 con el código que nos propone el programa. Vale. Bien. Bien. Pues vamos a proponerle, por ejemplo, que vamos a crear un complemento. Vale. Un complemento, pues vamos a ponerle así, complemento 001, lo que queramos. Vale. Bien. Propone ya ahora un código de barras. Vale. Nos está cogiendo el código de barras que acaba en 152. Vale. Bien. Pues vamos a poner los datos de nuestro complemento. Vamos a poner, por ejemplo, que es una pulsera. Vale. Bien. Vamos a ponerle la familia. La familia, en este caso, la pusimos complementos, la pusimos dentro de la ropa. Y ahora aquí tenemos la subfamilia complementos. Es la única que creamos dentro de la de la ropa. Vale. Bien. Pues vamos a ponerle el precio o, como hacíamos antes, es el coste. Pues a mí, si esta pulsera le cuesta 16 euros y yo quiero ganarle un 25%, pues el programa ya me dice que tengo que venderla 24,20. Vale. Podemos definirle más tarifas si queremos. Vale. Pues un 24 o le quiero ganar un 22 para la tarifa 2. Por eso no me va diciendo el precio. Vale. Mejor aquí este precio no me gusta. Por 23,99. Se lo vamos nosotros redondeando. Y aquí, pues este tampoco, le ponemos 22,99. Vale. Vamos jugando así con los precios. Vale. Yo si me interesa poner, tengo ya precio fijado de venta, pues lo indico aquí. Si no, si tengo el coste y quiero marcarle un porcentaje, pues el programa me lo va diciendo. Vale. Yo después, aquí tengo las tarifas definidas. En la ficha del cliente, si es un determinado cliente preferente, puedo indicarle que se le aplique en los artículos la tarifa 2 o 3. Vale. Yo, por ejemplo, pues si creo la tarifa 2, un precio más bajo, como dijimos, para clientes preferentes, pues yo después lo que hago es venir a la tarifa aquí y ponerle, pues la tarifa que quiero que le aplique, pues la tarifa 2. Vale. Para el cliente que sea. Vale. Voy a la ficha de ese cliente. Pusco aquí de mis clientes. Vale. Y le indicaría la tarifa de venta que quiero aplicar. Pues, por ejemplo, a Niceto Pérez, como es un cliente habitual, pues le aplicamos la tarifa 2. Vale. Guardamos. Ya estaría. Bien. Pues seguimos con nuestro artículo. Vale. Seguimos creando nuestro artículo. El código de barras, como decimos, ya se lo asignó. Vale. Podemos indicarle también un proveedor. Si queremos. No es obligatorio. Y aquí, pues a lo mejor, nos puede ser interesante poner, pues por ejemplo, colección 2016, o un nombre de colección, o lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí en texto libre podemos poner las palabras que nos sean útiles para las búsquedas. Vale. Yo esta palabra puedo poner después de las búsquedas. Colección. Lo veremos después. Y puedo así buscar este artículo. Bueno, vale, pues por ejemplo, yo lo ponía en soporte, en caso de un cliente, que quería que las búsquedas le apareciera de un taller, que apareciera así por un modelo, buscar piezas por un modelo de coche. Vale. Yo quiero identificar todas las piezas con un modelo de coche. Entonces le sugirió que pusiera aquí el modelo del coche y al ir a la búsqueda de artículos, automáticamente, poniendo la palabra clave que aparece aquí, pues ya le aparecía. Pues ponía el modelo de coche y ya le aparecían todas las piezas. Vale. Entonces, poner aquí un texto libre, las palabras que queráis, pues puede ser muy útil. En las búsquedas, vale, de los artículos. Bien. Pues vamos a guardar este artículo también, este artículo de pulsera. Y vamos creando así todos los que necesitemos, vale. Ya tenemos creados tres. Entonces, creamos dos libretas y un complemento, una pulsera. Vale. Vamos así, creando todos los artículos que necesitemos. Vale. Bien. Más sencillos. El funcionamiento es así. La creación es así. Por ejemplo, ya lo sé como aquí, como comentaba la palabra colección. Ya me va automáticamente a este artículo, a la pulsera. Vale. Porque indicamos que era colección 2016. Vale. Y a las búsquedas. Vale. También podemos buscar, pues, por la referencia del proveedor, pues, si hemos uno que era de elevar, pues, nos aparece el artículo, pues, a referencia del proveedor. Vale. Para las búsquedas, tenemos varias posibilidades. Vale. Podemos buscar por códigos de barras, por la referencia del proveedor. Podemos poner palabras claves para buscar un artículo. Vale. Hay muchas posibilidades para que sea cómodo en el día a día. Vale. Que no haya problemas en el día a día del trabajo. Bien. Pues, tenemos nuestros artículos creados. Vale. Estos son los artículos más sencillos que nos podemos encontrar. Ahora vamos a ver cómo se crean el otro tipo de artículos. Los que llevan, pues, llevar propiedades. Vale. Los que pueden ser, por ejemplo, de una talla determinada, de un color, que vendamos en distintos formatos. Vale. Pues, yo si vendo bebidas, puedo tener bebidas que vayan en un formato pequeño, un formato más grande, o, por ejemplo, pues, que yo vendo, no sé, una arboristería, lo que sea, pues, puedo tener distintos formatos. Vale. Pues, eso lo podríamos hacer con las propiedades. Vamos a ver cómo se crean las propiedades. Se hace, como siempre, que introducimos datos desde maestros. Vale. Tablas generales. Y aquí, al final de todo, tenemos las propiedades. Vale. Vamos a ver cómo se dan de alta las propiedades. Pues, lo mismo que antes, aquí podemos decirle que el programa le cree un código, o proponérselo nosotros. Vale. Si ya no existe, le decimos que sí, dejamos el código. ¿No? Pues, por ejemplo, color ropa. Vale. Color ropa. Vale. Pues, color, dejamos la descripción, por ejemplo. Guardamos. Vamos a crear todos los valores que puede tener esta propiedad de color. Vale. Pues, crearíamos aquí, pues, por ejemplo, color rojo. Color rojo. Crearíamos una propiedad y después definiríamos los distintos valores que puede tener esa propiedad. Vale. Pues, los artículos, los colores que pueda tener. Vale. Pues, verde. Tampoco es necesario complicarse demasiado con el tema colores. Vale. Porque, bueno, después hay que saber que hay que distinguir los desglos. Empezamos a poner verde, púrpulo, verde, claro, verde, tal. Pues, puede ser un poco lío a nivel gestión. Vale. Pues, bien. Esto iríamos haciendo así, pues, añadiendo los colores que queramos azul. Voy a crear, pues, cuatro ejemplos. Vale. Que van a complicar mucho el ejemplo y que no nos salgan una grandísima cantidad de desgloses. Porque después lo vamos a combinar, por ejemplo, con ropa. Lo vamos a combinar con tallas de ropa. Vale. Lo mismo podría ser, a lo mejor, pues, para el calzado. Vale. Podría tener distintos, distintas tallas de calzado. Colores lo que queramos. Vale. Todo lo que admita, cualquier artículo que admita una propiedad que daría, pues, podríamos hacer así. Vale. ¿Qué hacemos así? Pues, evitar tener 20 artículos distintos o 40 o 50. Vale. Tenemos desgloses de un artículo, pero no tenemos que dar de alta una gran cantidad de artículos. Pues, blanco, por ejemplo. A lo mejor, pues, tampoco tengan todas las propiedades. Vale. Yo, a lo mejor, compro una camiseta que sí que tiene estos cuatro valores, pero compro otra que tiene uno o dos. Vale. Pues, también, nosotros simplemente no se compra mercancía y listo. Vale. No hay por qué tener todos los valores para todos los desgloses. Bien. Vamos a guardar y vamos a crear, pues, por ejemplo, otra que sea las tallas. Por número, por ejemplo. Vamos a crear una talla letra. Pongo así. Vale. Pongo la letra. Vale. Bien. Creamos los valores. Pues, por ejemplo, una talla S. Sí. Vale. Propuse una talla por letras. Después podemos tener otra que sea talla por números. Pues, yo si vendo calzado, vale. Por números. 40, 45, lo que sea. Pues, creamos una, por ejemplo, que sea talla número. Vale. Esto ya es un poco como a vosotros, o sea, cómodo. Vale. Bien. Talla M, por ejemplo. Talla M. Vamos creando los valores que puede tener esta propiedad. Vale. Creamos la propiedad y le vamos creando los distintos valores que puede tener esta propiedad. Bien. Vamos añadiendo S. L. Talla L. Por ejemplo. Por último valor. Voy a concretar con los ejemplos. Vale. Ponemos S. L. Bien. Bien. Pues, tenemos para esta propiedad. Cuatro valores. Guardamos. Recuerda siempre guardar. Ya tenemos dos propiedades. Pues, vamos creando todas las que necesitemos. Pues, por ejemplo, que comentaba. Pues, si tenemos un artículo que admite distintos formatos, pues, también podríamos hacerlo así. Vale. Pues, un bote de 250 gramos, perdón. De medio kilo, de un kilo, lo que sea. Vale. Bien. Igual que si tenemos otro tipo de tallaje, lo que sea. Tenemos una marca de artículos, pues, que talla distinto, pues, la crearíamos aquí. Vale. Vamos creando las propiedades. Bien. Pues, ahora nos queda asignar estas propiedades a una subfamilia. Vale. Para un artículo tenga propiedades. Podemos decir que un artículo tiene propiedades, pues, talla y color. O talla o color. Vale. Puede ser una camiseta única, un diseño único, que simplemente varíe la talla. Podemos coger una o dos propiedades. Bien. Pues, para que un artículo tenga propiedades, tenemos que indicarlo en su subfamilia. Vale. La forma de llevar propiedades a un artículo es a través de las subfamilias. Vale. Vamos a ver, en este caso, cómo se crea una subfamilia para los artículos que tienen propiedades. Vale. Vamos aquí, tablas generales, subfamilias. Vale. Y vamos a empezar a crear subfamilias con propiedades. Bien. Pues, como hacíamos antes, proponemos letras. Vale. Pues, vamos a proponer, por ejemplo, camisetas. Vale. Vamos a ir creando la subfamilia para las camisetas. Camisetas. La familia, en este caso, pues, es de ropa. Vale. Como en todos los casos, a las subfamilias siempre indicamos la familia. Vale. Y ahora aquí sí que podemos añadirle propiedades. Vale. Antes las dejamos como eran artículos simples. Que le van a hacer propiedades. Por ejemplo, con una libreta. Pues, lo dejamos sin propiedades. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos a decir que estas camisetas pueden ser en distintos colores y pueden ser en distintas tallas. Vale. Los productos que van a ir, los artículos que van a venir hasta su familia, van a poder tener colores y tallas distintos. Vale. Pues, así haríamos todo lo que necesitáramos. A lo mejor tenemos algún artículo. Por ejemplo, pues, solo varía el color. Pues, a lo mejor, en una agenda informática tenemos un ratón para nuestro PC y puede ser en distintos colores. Pues, se le puede poner solo una propiedad. Como máximo, dos. Vale. Podemos poner una o dos propiedades. Vale. Pero no tiene que ser siempre dos. Vale. Puede ser una propiedad, dos o ninguna propiedad. Vale. Más de dos tampoco se puede poner. Bien. Pues, ahora, en este caso, ya podemos empezar a crear artículos que tengan estas propiedades. Vale. Yo ahora ya puedo dar de alta. La primera vez en, a estos. Vale. Ya puedo crear artículos que tengan propiedades. Yo puedo crear, por ejemplo, por dos opciones, este código, camiseta 001. La realta le decimos que sí. Camiseta. Camiseta puede ser. Camiseta, mujer, modelo, lo que sea. Vale. Lo que sea. Pues, lo que es. Vale. Bien. Ahora, familia. Indicamos que pertenece a la ropa. Y su familia. Ya tenemos quedadas las camisetas. Bien. Ahora, si voy hacia esta ventana de esgloses, que antes de los otros artículos nos aparecía racía. Tenemos ya aquí, al haberle puestos a su familia, tenemos ya una cantidad, una gran cantidad de desgloses. Vale. Tenemos la rojo, talla M, rojo talla S, rojo talla M, rojo talla L y rojo XL. Va haciendo las distintas combinaciones posibles de las dos propiedades. De color y de talla. Vale. Tenemos aquí todos estos desgloses posibles. Vale. Combinaciones de talla y color. Yo no tengo por qué tener todos, obviamente. Vale. Y a lo mejor hay un artículo, alguna camiseta. Que se lo da ya en blanco en distintas tallas. O, por ejemplo, en rojo y blanco. Y en alguna talla. Vale. A lo mejor alguna no se fabrica ni se le costó. No tener stock, no comprarla. Pues ya está. Vale. Tendré stock solo de aquellos desgloses que existan o que me interesa a mí comprar. Bien. Pues tenemos ya creado un artículo con desgloses. Vale. El precio. Le indicamos aquí el precio a la camiseta. Vale. Entonces, la camiseta o el coste. Vale. Yo le digo que me cuesta 5 euros. Un 36%. 93. Pues la vendo a 8,99. Vale. Un precio más comercial. Tarifa 2. 7,99, por ejemplo. Vale. Tarifa 3 si quiero. Pues 6,99. Tarifa 2 y 3 no tiene por qué ser más bajas. Tiene por tener una tarifa más elevada. Vale. No tiene por qué ser las dos más bajas. Bien. Pues ahora aquí le propone un código de barras. Pero la ventaja que va a tener el indicarle al programa que cree que proponga el código de barras es que a la hora que yo compre este artículo le va a proponer un código de barras distinto a cada desglose. Vale. Vale. Esto me va a ser muy cómodo cuando yo haga una compra. Vale. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Vamos a completar los datos. Vale. Entra la malitud de unidades. Podemos poner el proveedor. Y lo mismo. Texto libre. Podemos poner lo que queramos. Vale. Igual que aquí hay los desgloses. Yo aquí indico un precio general para el artículo. Vale. Este precio lo vendrá a buscar siempre que aquí en los desgloses no le indique un precio distinto. Vale. Pero yo puedo proponerle, pues imaginémonos, será más probable que quise precios distintos. En el caso que ponía antes que por formato del boque de venta, pues si vendemos lo que decía antes, unas infusiones en formato de 150 gramos de medio kilo de un kilo, pues que el precio ahí sí varíe por los desgloses. Vale. Yo de todas formas aquí, por ejemplo, si en alguna camiseta me interesa, en vez de venderla a 8,99 a un precio menor o mayor, pues vengo al desglose y lo indico aquí. Pues yo la arrojo XL, todavía vendría un precio mayor por lo que sea. Vale. Pues estaba vendo a 10 euros. En el desglose. Vale. Bueno, acepto y este desglose XL rojo va a tener un precio de 10, una tarifa 1 de 10 euros. Vale. También puedo indicarle una tarifa 2. Vale. Si quiero indicarle las tarifas, quiera. Vale. Bien. Hasta 3. Vale. Bien. Pues este desglose va a tener un precio distinto. Va a costar 10 euros. Vale. Pues por lo que sea, pues porque las tallas XL salen más caras. Pues le puedo indicar aquí, en todos los desgloses, que sean XL. Vale. Si no, los que la tarifa aquí 1 es 0, la va a ir a buscar a los datos del programa. Por ejemplo. Vale. El programa, si aquí no hay un precio distinto, cogerá el que tengamos en la ficha. Vale. Voy a guardar ya este artículo. También podría duplicarlo si quiero. Vale. Bien. Bien. Tenemos nuestro primer artículo con desgloses creados. Dos. ¿Qué ventaja nos da esto? Pues que vamos a tener una gran cantidad de artículos. Pues cada camiseta. Pues rojo S, rojo M, creado de molde. Vale. Dentro de un artículo distintos desgloses. No tenemos que tener un artículo por cada talla y color. Vale. Lo meteremos dentro de un propio artículo, pero como una posibilidad de varios desgloses. Vale. Son artículos que admiten desgloses. Entonces, bien, pues esto nos va a ser muy cómodo a la hora de hacer una compra. Vamos a hacer un ejemplo. Vale. Esto se verá más detenidamente. En la sesión número 3 vamos a hacer una compra de este artículo. Vale. Y ahora sí compro este artículo al proveedor que sea. Pues hago algo al barán de compra, por ejemplo. Detenidamente. En la sesión número 3 del curso. Vale. Pues elijo quien me lo vende, el proveedor. Y ahora voy a comprar ese artículo. Vale. Voy a coger la camiseta que acabamos de crear. Bien. Pues el programa aquí me está preguntando qué tallas voy a comprar. Vale. Y me pregunta qué tallas y colores voy a comprar. Están todos saceros. Vale. Pues imaginemos que compramos una de cada. Vale. Voy a hacer una compra de cada talla y color. De cada posible desglose. Vale. Compro una talla y color. O sea, una unidad voy a comprar de cada combinación de talla y color. Vale. Bien. Acepto. Acepto. Bien. Ya tenemos aquí todas las líneas de compra. Vale. Todas las camisetas que estoy comprando. Pues color rojo. Talla letra S. Vale. Bien. Aquí podríamos poner el texto para que saliera. Vale. Yo le puse así color R. Pero bueno. Se le podía poner color y talla simplemente. Vale. Pues tengo compradas mis camisetas. Bien. Las valido para que pasen al almacén. Eso lo veremos más detenidamente en la sesión número 3 del curso. Bien. Pues yo ahora que esté albarán lo que iba a comer. Vale. A la vez que hago el albarán de compra. Parece que aquí tenemos el albarán. Yo aquí puedo sacar etiquetas para mis artículos. Vale. Yo cuando recibo mercancía recibo una caja con camisetas y me viene una camiseta de cada desglose. Voy aquí. Etiquetas. Serios hechos de etiquetas. Vista previa. Aquí le indico. Pues es un folio A4. Que admite estas pegatinas. Vale. Entonces yo a lo mejor le digo hace un rato dos unidades en un artículo y gasté dos pegatinas de ese folio. Pues indicaría que empieza en la tercera. Vale. Yo le voy a indicar que empieza en la primera pues para el tema de visualización nos va a ser más cómodo. Pero si tuviéramos gastado un determinado número de etiquetas que ya imprimimos antes. Pues le indicamos en qué etiqueta queremos que empiece a imprimir. Vale. Le voy a dejar en la primera. Pues yo aquí tengo mis etiquetas. Vale. Con lo rojo talla S. 8,99. Pero aquí si nos fijamos el código de barras de este artículo acaba en 176. Rojo talla S. 176. Rojo talla M. 183. Rojo talla L. 190. ¿Qué hizo el programa? A cada desglose distinto le creó un código de barras distinto. Yo ahora escribo estas etiquetas. Bueno aquí pone el nombre de otra empresa o se utilizó para otra base de datos. Vale. Los diseños de etiquetas se pueden configurar como queramos. Este es un posible diseño pero hay infinitos. Porque se hace a vuestro gusto. O sea, es muy sencillo. Cambiamos diseño. Desde la pantalla de creadora lo veremos ahora. Vale. Bien. Pues ya le pido estas etiquetas. Las pego en el artículo. Y para la tienda. Vale. Ya puedo hacer las ventas. Cuando el cliente coge una camiseta azul talla S, pues tendrá pegado esta etiqueta. Paso el lector de código de barras. Pues automáticamente tengo identificada esta talla y color. ¿Qué hago con esto? Pues un control exacto del stock. Vale. Porque yo voy a estar restando al pasar este código de barras distinto del de otro talla y color. Pues yo, aquí sí que no hay fallo. Vale. Va a descontar la venta del azul talla S. Vale. Va a descontar el stock, el desglose que es. Vale. Esta es la comodidad que tiene. Indicarle que el programa cree los códigos de barras. Vale. A cada desglose va a tener su propio código de barras. Si nosotros quisiéramos, en este caso, utilizar el código de barras que trae el artículo, pues sería una labor un poquito pesada. Vale. Porque tendríamos que ir grabando un código de barras distinto para cada talla y color. Para cada combinación de talla y color. Vale. Podría ser un trabajo bastante pesado. Entonces, aquí es una ventaja que tiene el programa. Vale. Decirle que el genere un código de barras distinto para cada talla y color, pues nos va a saber. ¿Vale? Bien. Y miramos estas etiquetas, como comentaba. Y listo. Vale. Pasaremos la mercancía a nuestra tienda. Hasta que venga el cliente, le damos el código de barras. Y lo vendamos. Vale. Veremos en la sesión número 5 de este curso cómo se hacen estas ventas. Vale. Utilizaremos estos códigos de barras que acabamos de generar. Bien. Y aquí, como comentaba, tengo los diseños hechos de etiquetas. Un ejemplo. ¿Vale? Es. Hay la opción aquí de diseñarlos. Vale. Le pondríamos aquí, pues, el tamaño de la página. En este caso, yo estoy sacando a 4, las etiquetas. Vale. Y aquí le pongo, voy a ponerle ya el número de pegatinas que trae el folio. O bien ir configurando todos estos márgenes. Vale. Que trae la hoja. Vale. Yo según la hoja que utilice y las pegatinas que utilice, pues configuro el tamaño, el número de pegatinas. Vale. Configuraría todo aquí. Y tengo el diseño, pues este, por ejemplo, como no estamos utilizando esta empresa, pues sacamos ya este nombre. Vale. Tenemos aquí una gran cantidad de campos que puedo poner o quitar de mi etiqueta. Vale. Yo parto de poner el tamaño de la etiqueta y el programa aquí me propone ese tamaño de etiqueta que resulta. Bien. Pues yo en esta ventana, en taria y etiqueta, le añado dos campos que quiera. Pues, por ejemplo, la tarifa 1. El código de barras, el nombre del artículo. Yo ahora me quito este nombre de la empresa. Podemos poner aquí el que queramos. Vale. Pues este es Bazar Curso. Pues lo voy a poner. Vale. Bazar Curso. Lo arrastro y lo pongo aquí. Pues Bazar Curso, que es el nombre de nuestra empresa, de ejemplo. Vale. Acepto. Aceptar. Y ahora voy a previsualizarlos. Decimos antes. Ahora ya pone Bazar Curso. Vale. Eso es. Pues podríamos mover tamaños, tipo de letra. O sea, es infinitamente configurable. Vale. Se pueden tener dos diseños. Absolutamente, vamos, que no tenga nada. Lo difícil es que no salgan dos diseños igual. Vale. Porque es muy, muy configurable. Lo que os iba a comentar. Vale. Antes pusimos en el desglose rojo, talla XL, el precio fuera de 10 euros. Vale. Pues ya lo tenemos aquí. Vale. Tenemos aquí ya 10 euros. Vale. El precio distinto. En la etiqueta de esta camiseta, pues sale como un precio distinto a los otros desgloses. Esto es lo que comentaba. Vale. Pusimos en la ficha que esta combinación de color y talla tenga un precio distinto. Pues el programa en este caso coge los 10 euros. Vale. En vez de los 8,99. Vale. Bueno, en la etiqueta estoy diciendo que imprima la tarifa 1. Bien. Pues estaría. Pues así nuestras etiquetas. Vale. Del albarán de compra. Y ahora si voy a este artículo. Vale. Es que aquí se documentó entrada. Que se verá más detenidamente en la sesión siguiente. Vale. En la sesión número 3. Bien. Yo si voy a este artículo. Vale. Vamos a ir aquí a Maestros. Artículos. Vamos a buscar nuestras camisetas. Vamos aquí a nuestras camisetas. Bien. Pues yo ahora aquí en Stops. Vale. Ya tengo una unidad de cada una. Vale. Yo en ese albarán compré una camiseta de cada tarícola. Al almacén 1. Al almacén 2. Lo dimos de alta. Pero no tiene mercancía ninguna. Vale. No. No está dado de alta. Podemos darlo de alta. Tiene la mercancía ahí. Vale. Pero no tiene Stops. Vale. Bien. Al almacén 1. Sí. Compramos una talla de cada uno. Vale. Bien. Pues así sería. Como crearíamos nuestros artículos con propiedades. Vale. Con desglosers. Vale. El procedimiento sería. Desde maestros. En resumen. Bueno. Tandras generales. Crear la propiedad. Después. Vincularla a su familia. Y una vez que indiquemos que un artículo pertenece a su familia. Entonces ya tendrá los desgloses. En este caso. Sí que es obligatorio. Lógicamente la utilización de subfamilias. Vale. No podemos pretender un artículo que no desgloses. Detalles, detalles, colores. O sea. Vale. Que tenga propiedades. Y que no tenga subfamilia. Vale. Es imposible. Porque las subfamilias. Las propiedades se vinculan al artículo a través de las subfamilias. Vale. Entonces en este caso. Sí que tenemos que indicar una subfamilia para nuestro artículo. Vale. Bien. También se pueden utilizar de forma variable. Vale. Yo también puedo tener una propiedad que sea pues para, por ejemplo, artículos que vendemos por largo, anso y alto. Por lo tanto, pues imaginémonos en una tienda de telas. Vale. Que tenemos telas que vendemos por largo y por anso. Vale. Que establecemos la unidad. Por ejemplo, metro cuadrado por alto y por anso. Vale. Pues es tan sencillo como crear una propiedad de largo, una propiedad anso y que sea variable. Vale. Sería así de sencillo. Sería venir aquí, crear una propiedad que, por ejemplo, sería largo. Vale. Largo. Propiedad variable. Vale. Numericos, por ejemplo. Vale. Tenemos que dar la propiedad largo. Y ahí llamamos anso. Anso. Valores numéricos. Pues ahora teníamos que crear una subfamilia que llevara esas propiedades. Vale. Teníamos que crear una subfamilia. Pues la que sea, telas. Lo vamos a poner como complementos. Vale. Para no crear ya otra familia, lo ponemos dentro de... Como si fuera ropa. Vale. Bien. Le ponemos ancho. Le ponemos ancho y le ponemos largo. Ahora hay que dar un artículo. Por ejemplo. Pero, pues, por ejemplo, tela... 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 Tela. Tela. Vale, bien. Aparece desgloses, pero me pone artículo con desgloses variables. Vale, vamos a poner aquí que el metro es por 10 euros, por ponerle un precio. Vale, pues yo ahora cuando hago una venta, voy a coger y insertar una tela. Me está preguntando el ancho. Pues el ancho es un metro y el largo 2,5. Vale, ya estaría. ¿Aquí qué estoy haciendo? Pues poniendo una propiedad variable, que va a ser un ancho y un largo en un artículo que lo vendo al metro. Vale, bien. Pues aquí coge el precio, 1,8,26. Está calculando el precio según este ancho y según este largo. Vale, pues sería así como trabajaríamos con propiedades variables. Vale, tenemos otro tipo de propiedades, pues que puede ser, por ejemplo, pues poner un email en el caso de teléfonos móviles. Por ejemplo, otro día se me dio un caso. Vale, pues también podríamos hacer así. Vale, podemos hacer que lo que nos hagan es coger, vamos aquí, propiedades, vale. Pues propiedades variables, por ejemplo, tipo fecha o una propiedad variable que simplemente sea para poner un código, un número de serie en el albarán de venta. Vale, pues si por ejemplo puedo tener un código email o lo que sea, vale, pues la telefonía, cada teléfono tiene un código distinto. Pues yo a la hora de venderlo necesito poner ese código en todo lo que vendo como valor variable y simplemente lo introduzco en la línea de venta. Vale, pues podría ser otra utilidad que podría tener los valores variables. Vale, para poner un código determinado en las líneas de un artículo, por ejemplo, un número de serie en el albarán. Vale, que tenemos que indicar siempre en las ventas. Vale, bien, pues esto serían las propiedades variables. Vale, tenemos unas propiedades fijas que son, por ejemplo, por lo que me falla, son unas propiedades variables que varían, ya hay su nombre, en cada venta. Pues por ejemplo, como vimos, el largo y el ancho. Vale, en cada venta tendríamos que indicar los valores que toma. Vale, son valores variables. Bien, bien, visto esto, estaríamos ya listos para ver cómo podemos controlar nuestro stock. Vale, ya vimos aquí con el artículo que vimos esta cuenta. Vale, teníamos aquí el artículo canisetas. Vale, tenemos aquí unas canisetas. En stock ya veíamos, pues controlábamos aquí, que de cada unidad hicimos una compra. Vale, yo si voy comprando, voy a hacer un albarán que compra un artículo, un nuevo albarán. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a elegir el proveedor, se lo compra Bazar Nets. Vale, es cierto. Esto lo veremos en la siguiente sesión más detenidamente, la tracción de albaranes, compra y de venta. Bien, yo si elijo el artículo, pues por ejemplo, esta pulsera que tengo aquí. Bien, pues si elijo esta pulsera y compro cinco unidades de esta pulsera, aquí me está cogiendo el precio de compra, me lo coge de la ficha el artículo. Es el precio de coste que le indicamos en la ficha del artículo. Me puede servir para controlar que no me esté modificando el precio. Vale, lo veremos más detenidamente en la sección número 3. Bien, pues si compro cinco unidades de esta pulsera, aquí a la ficha del artículo, o entre el artículo del acceso directo, busco esta pulsera, vale, busco la pulsera aquí, pulsera en París, aquí en el stock. Ahora ya tengo cinco unidades que acabo de comprar. Vale, aquí voy viendo siempre el stock que tengo. Tengo solo dada de alta, esta pulsera, en el almacén 1. Vale, la compra la hice en el almacén 1. Vale, yo también puedo darlo de alta en el almacén 2 si quiero. Vale, pues lo voy a dar de alta en el almacén 2. Vale, esta mercancía. También puedo hacer una compra para el almacén 2. Vale, bien. Bien, yo compras, vamos a hacer un nuevo albarán y yo decirle que compro para el almacén 2. Vale, bien, inserto la línea. Vale, buscamos nuestro artículo pulsera. Vale, pues yo ahora estoy comprando para el almacén 2. Vale, cambié el almacén por defecto. Siempre me coge el 1 porque lo tenemos indicado así en la configuración del programa. Pero yo puedo hacer una compra también para el almacén 2. Vale, pues para el almacén 2 voy a comprar diez unidades de pulseras. Vale, valido. No, no le indico el proveedor. Se lo compro también a la cernés. Vale, valido. Ahora si voy a la ficha de ese artículo, voy a trazar ya por el acceso directo. Busco la pulsera. Si voy al stock, ahora me indica que tengo cinco unidades en el almacén 1 y diez unidades en el almacén 2. Vale. Así iría viendo el stock. Yo también tengo posibilidad de comprar en los artículos por cajas. ¿Cómo haría esto? Pues esto lo haría desde, vamos a imaginarnos, por ejemplo, vamos a dar de alta un artículo que sea un bolígrafo. Bolígrafo 001. ¿Vale? Pues bolígrafo, diseño Superman, lo que sea. Bien, ponemos aquí familia, librería, subfamilia. Bolígrafo. ¿Vale? ¿Cómo podría yo, vamos a ponerle un precio a este bolígrafo, de 1,5 euros? ¿Vale? El coste, pues de 1 euro. Bien, ¿cómo podía, en este caso, indicar, puede haber unidades, que compre por cajas? Vale, pero yo después lo vendo por unidades. Yo, por ejemplo, puedo comprar una caja de bolígrafos, pero después puedo vender los bolígrafos sueltos. O no, o puedo vender también una caja de bolígrafos. Vale, pues eso lo haría, ¿vale? Con la creación de las cajas. Vale, ¿cómo lo haríamos? Pues iríamos aquí a maestros, generales, magnitudes. Yo crearía una magnitud que fuera, vale, coge el 1, vamos a ponerle aquí, C. Vamos de alta, la magnitud, cajas. Indico aquí, que es por cajas. Vale, creo esta magnitud. Aparte de las que ya trae el programa, que trae creadas las unidades y los minutos, yo creo una magnitud que sea cajas. Vale, bien, pues yo ahora aquí le indico, magnitud, cajas. Yo puedo comprar esta caja, que las unidades de venta sean 1, porque yo voy a vender los bolígrafos sueltos, pero yo voy a comprar cajas de 10 bolígrafos. ¿Por qué cambio aquí ahora este porcentaje? Pues muy sencillo. Yo tengo puesto aquí un precio de venta y 1,50. Vale, esto lo coge para una unidad. Pero yo ahora tengo aquí puesto unidad de compra, tengo un coste de 1 euro. Ahora le estoy indicando que yo estoy comprando cajas. ¿Por qué me he cogido ahora este valor del margen? Porque esto es el precio de la caja. Vale, yo le estoy diciendo que estoy comprando las cajas a 1 euro. Y no es correcto. Esto puede ser el precio de un bolígrafo. Pero la caja a mí, pues me costará a lo mejor 10 euros. Ahora ya vuelve a poner el porcentaje que tenía el margen que teníamos antes. Yo aquí, si estoy comprando cajas de 10, lo que tengo que indicarle es lo que me cuesta comprar esa caja de 10. Vale, porque yo estoy comprando por cajas. Vale, cajas de 10. Entonces yo aquí tengo que ponerle el coste de la caja de 10 unidades. Aquí no, porque aquí estoy vendiendo, le estoy diciendo que vendo por unidades de artículo. Vale, vendo los bolígrafos de 1 en 1. Sin embargo, los compro de 10 en 10. Vale, porque estoy comprando por cajas. Vale, yo también puedo vender una caja si quiero. Vale, puedo vender 10 unidades. Por ejemplo, pues imaginemos que vamos a un supermercado, los cartones de leche. Si tienen los packs, pues de 6, de 9, lo que sea, cartones de leche, yo puedo coger el pack entero o coger solo un cartón de leche o dos y llevármelos. Pues este sería el mismo caso. Vale, yo aquí estoy comprando los bolígrafos de 10 en 10. Los puedo vender de uno a uno. También puede venir un cliente y llevarse la caja entera de los bolígrafos. Vale, bien. Lo que sí tengo que tener cuidado es que se lo va a indicar aquí el coste. Vale, si compro por cajas de 10, aquí tengo que ponerle el coste de comprar 10. Vale, o sea, el coste de la caja. Como vendo por unidades, le indico el precio de venta de unidades. Ya veis que aquí el margen lo calcula bien. Vale, aquí le estoy indicando que cuesta 10 la caja y que el bolígrafo lo vendo por unos 50. Vale, tal. Vale, bien. Pues a la hora de vender este artículo, vamos aquí. Vamos por cajas. Vale, vamos a hacer aquí un nuevo albarán para comprar este artículo. Vale, proveedores buscaría aquí. Lo veremos en la siguiente sección. Lo veremos en la siguiente sección. Lo veremos aquí, un acceso directo. Vale, pues lo compro a un test-venting, por ejemplo. Y voy a comprar este bolígrafo. Vale, voy a comprar el bolígrafo que vamos a crear. Ahora, aquí me aparece una nueva ventana. Me pregunta cuántas cajas o cuántas unidades compro. Es igual, pues si le digo 30 cajas, 30 unidades van a ser 30 cajas. Le indico que compro 3 cajas. Automáticamente, ya me calcula, ya me pone que estoy comprando 30 unidades. Vale, las cajas son de 10. Pues entonces, tengo 3 cajas. Pues el programa ya me indica que estoy comprando 30 unidades. Vale, las cajas las compro a 10 euros. 3 cajas a 10 euros. Vale, listo. Pues precioso euros. Vale. Y a la hora de hacer la venta, lo mismo. Vale, vamos a vender un bolígrafo. Vamos a hacer por venta TPV. Vale, pero voy a hacer al varal porque se ve más gráfico así. Vale. Bien. Tenemos el cliente que sea. Imaginémonos que este cliente nos compra un bolígrafo. El bolígrafo ya nos coge por defecto una unidad. Puedo ponerle dos o las que quiera. Vale. O puedo también ponerle que este cliente, pues también si quiere, se lleva una caja. Vale. También puede comprar por cajas. Bien. Ponerle, pues aquí que se llevan 3 unidades del bolígrafo. Vale. Tenemos 3 unidades, cantidades total 3. Se lo está vendiendo al precio que tiene el bolígrafo. Vale. Le vende 3 unidades, no 3 cajas, porque indicamos que la unidad de venta siempre son, siempre las unidades. Vale. Vendemos por unidades. Si quisiera llevarse una caja, pues indicaríamos aquí 10. Vale. Entonces así se estaría llevando una caja. Vale. Se lleva 10 unidades. Vamos a dejarle las 3. Vale. Que se lleva 3 unidades. Vale. Bien. Vamos a guardar esto. Validar el albarán. Vamos a ver el stock de este artículo. Vale. Vamos a ir aquí a los bolígrafos. Stock. Vale. Pues vemos aquí que tenemos 27 unidades. Vale. Compramos 3 cajas, que son 30 bolígrafos. Vale. Hicimos un albarán de compra, que eran 3 cajas de 10 cada uno. Pues teníamos 30 y le acabamos de vender a un cliente, 3 unidades del bolígrafo. Pues tenemos 27. Vale. 2 cajas enteras y una caja, pues que quedan 7 bolígrafos. Vale. Así se haría la compra y venta con unidades de caja. Vale. Se haría siempre utilizando la magnitud caja y con las unidades que tenemos aquí. Vale. Con las unidades de venta y con las unidades de compra. Indicaríamos que compramos de 10 en 10. Y como hicimos, las unidades de venta, pues uno. Sonurita, como comentaba, que se pueda llevar un paqueteero. Vale. Bien. Pues así sería la compra y venta por cajas. Vale. Pues así, de esta manera, como hice ahora, comprando y vendiendo, pues iríamos modificando nuestro stock. Vale. Iríamos afectando a nuestro stock. Vale. Ya vimos que compramos unas camisetas, compramos unas pulseras. Vale. Ya teníamos aquí también el movimiento de stock, tanto en el almacén 1 como en el almacén 10. Pero movimientos de la empresa que afecte a nuestro stock, pero que no sea una compra o una venta. Vale. Nosotros esto, para llevar el control de nuestro stock, tenemos que tenerlo perfectamente identificado, estos movimientos. Vale. Tenemos que tener claramente definido cómo podemos afectar al stock sin que sea a través de una venta o una compra. Vale. Nosotros, si no reflejamos esos movimientos, si tenemos movimientos que afectan al stock, que no es por una compra o una venta, no lo reflejamos en nuestro programa, pues no nos va a cuadrar. Vale. Hay varias situaciones que pueden afectar a nuestro stock y que necesitamos reflejar esos movimientos. Vale. Que no son una compra o una venta. Pues imaginémonos que empezamos a utilizar el GESLAN TPV hoy, pero ya teníamos el negocio abierto. Vale. Tenemos, empezamos a utilizar el programa hoy y ya teníamos un stock en la tienda. Vale. Y no tenemos los albaranes. Bueno, alguna mercancía es de hace tiempo o no nos interesa estar metiéndola a los albaranes. Vale. De uno en uno. Entonces, lo que puedo hacer. Por ejemplo, esa es hacer un inventario. Vale. Igual que si veo que pasó el tiempo y no me cuadra, estoy viendo que tengo descuadres esto, pues hago un inventario, hago un recuento físico de lo que tengo en tienda y lo comparo con lo que tengo en la aplicación. Vale. Para ver dónde están las diferencias y cuál va el stock. Vale. Tener el stock correctamente valorado. Bien. Pues aquí en gestión vamos a tener un menú donde vamos a poder aceptar. Vamos a tener una serie de documentos, vale, que podamos modificar el stock que tenemos. Vale. Bien. Pues por ejemplo, el parque de transferencia, que será entre almacenes. Vale. Tenemos aquí varios documentos de stock. El inventario, como comentaba, los parques de salida, los parques de entrada. Vale. Y estos dos últimos se reservan para la versión superior del programa, que es la RP. Vale. Las fabricaciones. Es un módulo que está vinculado, se puede vincular al gesto de la RP. Es el programa, la versión superior del programa. Bien. A ver cómo podemos hacer un inventario. Vale. Vamos a ir viendo todos estos documentos de stock. Cómo funcionan. Vamos a empezar por el inventario. Vale. Pues la situación que comentaba. Empezamos a trabajar en el Slam TPV, perdón, pero ya teníamos un stock en tienda. Nos voy a hacer un inventario. Yo hago recuento físico de todo lo que tengo en la tienda y voy a compararlo con lo que tengo en el programa. Bien. Pues generamos un nuevo parte inventario. ¿Cómo se hace? Podemos ponerle aquí, por ejemplo, nos coge la fecha de hoy. Vale. Podemos ponerle aquí inventario inicial, por ejemplo. Vale. Si queremos, ¿eh? No es obligatorio la referencia. Y podemos indicar también, si alguien se encargó de hacer ese inventario, pues podemos identificar al trabajador que lo hizo. Vale. No es tampoco obligatorio si el almacén sobre el que estamos haciendo el inventario, pues lo coge por defecto el que tenemos en la configuración. Vale. Tenemos indicado que trabajamos por defecto en el almacén 1, pues nos lo coge el de la tienda. Pero también si es para el almacén 2, pues es tan sencillo como cambiarlo aquí. Vale. El que lo pone por defecto. Bien. Y ahora hacemos la carga de artículos. Pues a mí me puede interesar. De nuevo, ojo. Otra cosa. Para que no sea sutil identificar sus familias, pues a lo mejor a mí me interesa solo hacer un inventario. Esto es muy ocupado. Veo que si el descuadre solo se las camisetas, pues hago por su familia. Por familia, vale. También, pues, de familia. Vamos a cargar la ropa. Le doy aquí al más. Y me pregunta el programa, ¿está seguro que sea cargar tres artículos? Le voy a decir que sí. ¿Solo cargar los esloces de artículos que tienen stock? Bueno, en este caso, estamos haciendo un inventario inicial. En el programa, si hacemos un inventario inicial es porque no tenemos metidos los stocks. Aquí el programa me pregunta si quiero cargar también los que son a cero, los que tienen stock a cero. Yo quiero cargar todo. Vale. Voy a hacer un recuento de todo. Entonces, me pregunta, ¿solo cargar los esloces de artículos que tienen stock? No, cargo todos. Vale. Tengo todas las camisetas y la pulsera. Vale. Bien. Las de librería. Vale. Para mi inventario. Yo también hice un inventario de las libretas. Y también los que tienen stock a cero. Vale. Estoy haciendo un recuento inicial. Bien. Pues, tengo cargados mis artículos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir por mi tienda y voy a contar. Hice un recuento físico de lo que tengo en la tienda. Vale. Pues, bolígrafos. Aquí teníamos 27. Vale. Pues, 27. Bien. Pero yo aquí, como empecé a trabajar hoy con mi programa, yo ya tenía unas libretas compradas de antes. Bien. Los pico aquí. Si tengo en tienda estas libretas, pues, esta libreta de diseño Spiderman, pues, que ya tenía 10 en la tienda. Vale. Pues, lo indico aquí. Cambio la cantidad real. La cantidad teórica es la que calcula el programa que hay. Pues, de todo lo que fuimos haciendo hoy, hicimos una compra de una talla de cada camiseta, pues, me hice que hay una. Vale. Como compramos también para el almacén 1, ojo, para el almacén 1, compramos estas pulseras, pues, me dice que hay 5 unidades. Yo ya tenía más unidades, pues, le voy a decir que hay 10 en vez de 5. Bien. Pues, aquí la libreta mía, el diseño Batman, pues, le podemos decir que también ya había en tienda 7 unidades, por ejemplo. Vale. Así iríamos poniendo la cantidad que me resulta a mí. Y, ojo, una vez que valide este documento, automáticamente lo que va a hacer el programa es sustituir la cantidad teórica. La va a dar por nula y va a coger la cantidad real que le estoy indicando esto. Vale. De las pulseras teníamos 5. Y ahora aquí le estoy indicando que la pulsera que tenemos 10. Pues, yo una vez que valide este inventario, el programa, lo vamos a ver ahora, en la ficha de la pulsera, ya no va a poner que hay 5 unidades, como ponía antes cuando entramos. Va a poner que hay 10. Porque se lo estoy indicando en el inventario. Sustituye una cantidad por la otra. Hay que tener cuidado. Vale, aquí, si le decimos que hay 10 unidades, validamos este documento, el programa entiende que estamos poniendo que hay 10 unidades y que tiene que haber 10 unidades. En la ficha de este artículo, a partir de ese momento, el stock son 10 unidades. Vale. Las 5 lo va a dar de baja. Vale, vamos a ver ahora. Entonces hay que tener cuidado, vale. Hay que tener cuidado y tener bien claro esto. Vale, que si yo le indico aquí que la cantidad real es 10 y valido este parte de inventario, vale. La ficha de las pulseras. La ficha de las pulseras. Ahora el stock en el almacén 1, ya no son las 5 unidades que tenía, son 10. Vale. Sustituyo la cantidad que había, por la que le estamos indicando nosotros en el inventario que hay. Vale, porque entiende que es la cantidad correcta. Estamos haciendo una regularización del stock. Vale, que tener cuidado. No es poner en el inventario las unidades que haya mayores. No. Es poner la cantidad total que tiene que haber. Vale. Y el programa entiende que esa es la cantidad que tiene que haber. La coge, la sustituye. Vale. Esto sería como haríamos los inventarios. Vale, aquí en stop, en el menú stop, ya tenemos, ojo, estado finalizado, porque ya está validado. Vale, validamos el inventario, entonces ya está en estado final. Mientras yo no valide un documento, no va a pasar al stop. Vale. Tengo que validarlo, con guardarlo no me sirve. Guardarlo es que está introducido. Si no lo guardo, vale, si no lo valido, perdón, si no lo valido, no lo pasa al stop. Vale. Cualquier documento, esto, para que acepte al stop, para que el programa lo tenga en cuenta, tiene que estar validado. Vale. Si no, no lo pasa, no lo tiene en cuenta. Vale. Vale, para que calcule el stop. Bien. Pues vamos aquí. Vale. Tenemos aquí ya hecho este inventario. Vale. Vamos a ver los otros documentos, entre los cuales podemos aceptar el stop, sin que sea una compra o una venta. Vale. Bien. Pues vamos a ver aquí. También tenemos los partes de entrada. Vale. Los partes de entrada se utilizan, como su propio nombre indica, cuando tenemos una entrada de mercancía que no es mediante una compra. Vale. Bien. Pues, ¿qué puede ser el caso? Pues, por ejemplo, que venga un proveedor nuestro y nos dé unas unidades de un determinado artículo para que vendamos y probamos. Pues, si es un ejemplo, si no ocurre. Vale. Que venga y que nos dé unas unidades en la tienda para que vendamos. Vale. Y que no nos da una... Ahora nos la deja sin tabla y dice, mira, vende este producto y ya verás cómo le va a gustar a tus clientes. Vale. Pues, me deja tres unidades de esa pulsera. Vale. Imaginémonos almacenar por defecto. La tienda, como siempre. Vamos a poner un responsable. Si queremos. Vale. No son campos obligatorios. Igual que la referencia. Pues, unidades. Sin cargo. Vale. Por ejemplo. Si no, os dejo un albarán. Vale. Bien. Insertamos. Botón derecho. Insertar. O bien, tenemos aquí el más. Vale. Para ir metiendo líneas. Vamos aquí al más. Vale. Y vamos a buscar el artículo. Vale. Tenemos aquí las búsquedas. Lo voy a buscar por código. Si lo sabemos de memoria. Vale. Para introducirlo aquí. Yo le la pulsera. Pues, la verdad es que no me acuerdo cómo era el código. Vale. Entonces, voy a ir a la ruta directamente. Si no, si tuviera aquí el código de barras, pues lo marcaría. Vale. Marcaría el código de barras. Y ya estaría. Vale. O por la referencia del proveedor. Si tengo la referencia aquí del proveedor, pues marco la referencia del proveedor y la pongo. Vale. Voy a dejar aquí y voy a ir a la búsqueda directa. Porque no sé ninguno de los códigos. Vale. Pues busco aquí la pulsera. Pues la pulsera. Y nos va a regalar. Como decíamos, nos deja sin cargo tres unidades para que las vendamos. Vale. Para que probemos entre nuestros clientes y le gusta. Bien. Lo que comentaba. Yo ahora, si guardo aquí, este parte de entrada y voy al stop del artículo. Vale. Voy a ir a la ficha del artículo. Lo busco. Vamos a buscar aquí la pulsera. Está aquí. Vale. Si voy al stop, sigue habiendo las diez unidades que teníamos. ¿Por qué? Porque este parte de entrada no lo validé. Simplemente lo he metido en el programa, pero sin validarlo. Podría ser que un documento, que pues a lo mejor una persona lo introduce, una persona a la empresa, y otro se le encarga a la responsable de validarlo. Hasta que esa persona lo valide, no pasaría al stop. No pasaría al almacén. Vale. Entonces, se ha que volver aquí al documentos de gestión. Stop. Aquí está documentos. Aquí tengo el parte de entrada. Es unidades en cargo. Vale. Estado. Está simplemente introducido. Bien, pues entro en él y lo valido. Seguirá aquí. O bien, desde aquí, lo marco y lo valido. Vale. No hay por qué entrar en el documento para validarlo. Vale. Puedo validarlo desde aquí. Lo valido me desapareció. ¿Por qué? Porque un documento de stop que esté validado ya está finalizado. Tenemos que incluir aquí los que estén en estado final. Vale. Bien. El comentario que hicimos antes, que también ya está finalizado, está validado. Y ahora, nuestra parte de entrada, también lo validamos. Vale. Ahora si intento editar, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque está validado. Una vez que está validado, no se puede editar. Habría que desvalidarlo. Sacarlo del stop. Y modificarlo. Y volverlo a validar. Vale. Este parte de entrada, número uno. Bien. Pues ahora está validado. No me deja. Parece sombreado. No puedo cambiar las cantidades, por ejemplo. Vale. Por mucho que intente, no puedo. Vale. Pues ahora, vamos a salir. Si voy al artículo, voy a buscar otra vez mi pulsera. Pues lo que sea. Vale. Pero no tenemos por qué ir aquí y buscarlo. Aquí ahora hay poquitos y es cómoda la búsqueda visual. Lo tenemos aquí para buscar. Por el criterio que queramos. Bien. Pues ahora si voy al stop. Ahora sí, que ya me modificó. Me sumo las tres unidades que me regaló el proveedor. Tenemos trece unidades en el almacén. ¿No? Antes no, porque no lo habíamos validado. Vale. Así que ya tenemos las trece unidades. Vale. Bien. De aceptar al stop es la misma, pero al revés. Un parte de salida. Vale. Voy aquí al stop. Tenemos dos partes de salida. Pues imaginémonos, aquí sería para reflejar movimientos, salidas de artículos en este caso, que no sean por una venta. Pues imaginémonos que en un hurto entran a la tienda roban. O, por ejemplo, hay unos daños, vale, entrada de agua, vale, y tuvimos una inundación y se estropearon dos libretas. Pues vamos a ver cómo se haría. Podemos también, nos coge con respecto a la base en uno, responsable, podemos ponerlo si queremos, la empresa. Y como siempre, pues añadimos líneas aquí con el más, vale, y si no, botón derecho, insertar, vale, con el botón derecho, rato. Hay las dos posibilidades. Le damos aquí al más. Entonces vamos a buscar nuestra pulsera, nuestra libreta, perdón. Vamos a hacer casi mejor con la pulsera, porque así vemos todos los movimientos en el mismo artículo, vale. Vamos a imaginar que se estropearon estas pulseras, o nos las robaron, vale. Dos unidades. Vale, si llego al ejemplo, toco el mismo artículo y después pues vemos todos los movimientos resumidos, vale. Y al hacerlo también con esta pulsera. Bien, pues dos unidades que vamos, que salen del almacén, parte de salida, sin que sea por una venta, vale. Pues me las robaron, hubo una inundación y se estropearon, lo que sea. Vale, para tener esto correcto, pues tengo que sacarlas del almacén. Lo mismo que antes, vale. Si no está validado, no está en el almacén. Vale, lo voy a validar, lo valido ya desde aquí. Como ya tengo abierto el documento, ya lo valido. Vale, lo valido. Salvo. Y ahora, si voy de nuevo al estado de artículos, el maestro, son índices aquí desde el acceso directo. Os pongo maestro, los artículos. Buscamos la pulsera, pulsera, en la pestaña de stock. Vemos que ahora hay 11, había 13, pero dimos de baja 2, pues porque no la robaron, ardió la tienda, se inundó lo que sea. Vale, o se la regalamos un cliente. Por eso, bueno, se puede hacer un ticket sin cargo, vale, con las líneas a cero. Bien, 11 euros, o digo 11 unidades, perdón, 11 unidades y al almacén 1, 10 y al almacén 2, vale, que compramos antes. Bien, pues así iríamos afectando al movimiento, al stock de nuestros artículos, con distintos movimientos que no sean por compra o por venta, vale, todos estos documentos que tenemos aquí en stock para afectar a nuestro stock de forma que no sea mediante una compra o una venta, vale, pues lo haríamos así. Nos quedaría ver, último tipo de movimiento, el stock, que sería un parte de la experiencia. Bien, este caso sería siempre que haya más de un almacén, vale, pues yo si tengo más de un almacén, para mi tienda estoy trayendo de vez en cuando mercancía del otro almacén, lo que comentaba el otro día, vale, la sesión 1. Podemos tener un almacén en una nave o en un local apartado de nuestra tienda y de vez en cuando, pues nos traemos mercancía de ahí, vale, bien, pues ¿cómo haría esto? Iríamos de nuevo al menú de stock, vale, y tenemos aquí nueva transferencia, vale, bien, coge como siempre la fecha de hoy, podemos proponerle otra, vale, si dice, si la transferencia ayer o el viernes se me quedó sin hacer o cuando sea, pues cambiamos la fecha, vale, me pregunta responsable, si tiene indicado a un responsable de la empresa, pues Pedro, y aquí la diferencia es que es una transferencia entre dos almacenes que tengo, el almacén de origen de la mercancía, pues yo me traje del almacén 2, vale, de la nave, me traje para la tienda unas determinadas unidades, vale, esa pulsera, vale, bien, pues ahora, como siempre, le damos al más, con derecho al ratón insertar, vale, vamos aquí al más, la pulsera, en París, pues me traje, imaginemos, que 5 unidades desde el almacén 2, C1, vale, me lo traje de la nave, me lo traje para la tienda, como siempre, para que se refleje en el movimiento, tenemos que validar el documento, vale, una vez que está validado, ya está guardado, vale, no hay por qué darle otra vez aquí al biscuit, vale, para guardarlo 100, pues ahora vamos de nuevo a nuestro artículo, a estos artículos, buscamos nuestra pulsera, vale, ya antes de entrar en la búsqueda del artículo, vale, si buscamos aquí la pulsera, vale, ya vemos el stock, vale, ya vemos que la pulsera, ya no tenemos ni por qué entrar en el artículo, ya vemos que tiene 16 unidades, vale, yo voy a ver, porque quiero ver a distintos, en los distintos almacenes, vale, bien, en el almacén 2 teníamos 10 unidades, pero como nos trajimos 5 para la tienda, pues le resta 5 unidades, aquí teníamos 11, y como sacamos del almacén 2 estas 5 unidades, y ahora las tenemos en la tienda, pues ahora tengo 16, vale, el stock global de los dos almacenes no varió, pero sí varió el stock entre los distintos almacenes, vale, ahora tengo más mercancía en el almacén 1 y menos en el almacén 2, por esa trascendencia que hice. Bien, pues estas serían las maneras que tenemos de aceptar al stock de nuestro negocio, vale, de manera distinta a las demás, vale, que no sea por un proceso de compra o de venta, vale, sería como reflejaríamos los movimientos de stock, si sea por compra o venta, con todo este tipo de documentos que tenemos aquí en gestión, ya está. Vamos a hacer una recapitulación, vamos a ponerlos aquí, hicimos un par de salida, un par de entrada, uno de transferencia y un inventario. Bien, yo desde la ficha del artículo también tengo aquí una pestaña para acceder al informe de movimientos de ese artículo, vale, le doy aquí, vale, le doy aquí, acepto, veo los movimientos de ese artículo, de la pulsera, vale, pues tenemos un parte de salida de dos unidades, vale, pues esas dos que se destruyeron, que desaparecieron de esto, pues hubo una inundación, perdimos dos unidades, un parte de entrada, las tres unidades que nos regaló nuestro proveedor. Hicimos una compra para la tienda de cinco unidades y una compra para el almacén de diez unidades. Bien, después tuvimos un parte de transferencia de cinco unidades que salieron del almacén, dos y fueron para el almacén uno. Hubo una salida del almacén dos, vale, mediante un par de transferencia que fueron para el almacén uno, entraron en el almacén uno, otras cinco unidades, vale. Por parte de inventario dimos de alta cinco unidades más. Habíamos comprado cinco, pero en el inventario le dijimos que había diez. Vale, entonces lo que hizo es una salida de cinco, el inicial, vale, teníamos cinco unidades de, en esto, previas al inventario, las da de baja, pero la de alta, las diez que se hace con el inventario. Vale, todo lo anterior al inventario va a desaparecer las unidades. Las cinco unidades que tenía previas al inventario desaparecen. Y la de alta, diez. Vale, después todo lo que le decimos a posteriori, pues sí que lo va modificando sobre esto. Esto, por lo tanto, lo estamos viendo a nivel de los dos almacenes. Vale, me está dando un stock final. Aquí estamos con el almacén uno y el dos de veintiún unidades, pero yo puedo decirle aquí que quiero ver solo el almacén uno, que es el de la tierra. Vale, los movimientos que hubo para el almacén uno. Estamos viendo cómo se distribuyen las dieciséis unidades que tenemos finales de la pulsera en el almacén uno. Vale, ¿cómo llegaron? Pues con todos estos movimientos. Vale, veintitrés entradas, siete salidas. En total quedan dieciséis unidades valoradas este precio. Vale, pues por ejemplo, 298,09. Un informe completo de los movimientos del artículo. Vale, los informes también podemos acceder aquí. Tenemos este informe también. Es uno de los informes que más se utiliza. Vale, el movimiento de artículos. Tiene una grandísima posibilidad de decir, vale, por tipos de documento, podemos marcarle todo si queremos, o si queremos ver, por ejemplo, los movimientos que hubo solo por albaranes de venta. Pues desplazamos todo, dejamos solo los albaranes de venta. Si queremos ver solo las entradas para un determinado artículo, grupo de artículos. Ojo, otra vez, la importancia de las subfamilias. Vale, a nivel filtrado para los informes. Vale, ya puedo ver los movimientos de artículos de una determinada subfamilia o familia. Cuanto más clasifique, cuanto más detalle la clasificación de los artículos, más posibilidad de filtros tengo. Tiempo, series o fechas. Un grupo, un determinado artículo o varios artículos. Según el cliente, pues si quiero ver las salidas en un cliente, pues lo veo por aquí. O las entradas, las compras, que es decir, son proveedor de todos los artículos, un grupo. Es decir, de este informe de movimiento de artículos podemos sacar una grandísima cantidad de informes gracias a los filtros. Vale, pues yo puedo ver, por ejemplo, por un cliente o proveedor, los movimientos de artículos. Es decir, lo que le vendí a un cliente o lo que le compré a un proveedor, lo vería desde aquí. Vale, tenemos aquí un informe configurable con una gran cantidad de filtros para sacar la información que sea necesaria. Bien, pues lo haríamos de este informe. Hay más informes. Vale, tenéis aquí ventas, compras, lo mismo. Vale, entre los distintos informes que hay y los filtros que podemos poner, pues tenemos al final una gran cantidad de información. Vale, bien. Este que comento de movimientos de artículos es uno de los que más se utiliza. Vale, a nivel de información. Bien, pues hasta aquí sería nuestra segunda sesión del curso de Hexlar TTV. Vale, vale. Muchas gracias por vuestra atención.